Bienvenidos a XRP hoy. Mi nombre es Simonet. El caso de uso de XRP se expande en Asia. Neum sigue adelante con la globalización de XRP. R3 impulsa la CBDC de China. Jerome Powell sugiere control de las criptomonedas. Luna ocupa el segundo lugar. Y Sandbox promociona la cultura coreana. Estas son las noticias en el universo de cripto. El caso de uso de XRP se amplía en Japón con Monitap. El SBI Group anunció que el banco japonés Shimane acordó unirse a Monitap Company Limited. Monitap opera un sistema de liquidación nacional para pagos digitales que se ejecuta sobre RippleNet. La aplicación es un canal de transferencia local al instante de banco a banco. Fue diseñada para atender a los clientes bancarios de las naciones del este de Asia que necesitan una opción de transacciones las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Los nuevos bancos en la plataforma de Monitap incluyen Shimane, Ashiga, Chikubo, Toa, Toho y Fukushima. Los primeros miembros del consorcio bancario del Japón en lanzar Monitap en el 2018 fueron los bancos Sumishin y Suruga. Luego, la aplicación se extendería a otros miembros del consorcio que tiene 61 bancos. Dirigido por la SBI Ripple Asia, el consorcio posee al menos el 80% de todos los activos bancarios de Japón. E-Company se asocia con Neum, quien es socio de Ripple, para ampliar sus ofertas de pagos internacionales. El proveedor de pagos globales Neum se ha asociado con el servicio de pagos internacional e-Company para ofrecer a los comerciantes un sistema de circuito cerrado para pagos internacionales. Neum proporciona pagos globales, soluciones de emisión de tarjeta y opera pagos para empresas en más de 190 países en más de 100 monedas locales. E-Company podrá ofrecer pagos a los comerciantes directamente a sus cuentas bancarias en el país de su elección y utilizando una red local segura. R3 y Cyberport de Japón impulsan la tecnología de CBDC. La empresa de cadena de bloques R3 ha abierto una oficina en Hong Kong para desarrollar tecnologías relacionadas con la moneda digital del Banco Central de China. La colaboración con Cyberport, el centro tecnológico de Hong Kong, permitirá a R3 ofrecer a Corda, su plataforma de contabilidad distribuida y sus plataformas informáticas confidenciales a las nuevas empresas de tecnología financiera de Hong Kong. Cyberport y R3 lanzarán una serie de programas de capacitación de cadena de bloques para desarrolladores técnicos a finales de este año para ayudar a las empresas de Cyberport a adquirir tecnología relacionada con las CBDCs. Peter Yan, director ejecutivo de Cyberport, dijo que la medida refleja el deseo de Beijing de desarrollar un yuan digital. Mientras que escuchan esto, tengan en cuenta que R3 funciona directamente con XDC y XRP. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, le dijo a los legisladores de los Estados Unidos que el Banco Central está en camino para aumentar las tasas de interés este mes, debido a la alta inflación, un mercado laboral ajustado y una fuerte demanda económica. Powell dijo que está inclinado a imponer y apoyar un aumento de la tasa de 25 puntos básicos en marzo. El testimonio de Powell naturalmente tuvo referencia a las criptomonedas con una referencia específica al conflicto de Ucrania y al uso de las criptomonedas. Powell dijo ante el Congreso que la mejor opción del gobierno era explorar el control de las monedas digitales para evitar actores y aplicaciones indeseables. El presidente de la Fed recordó a los miembros del Comité de Servicios Financieros de la Cámara de Representantes que las reglas para el negocio de las criptomonedas deben ser implementadas lo más rápido posible. Según Powell, tenemos este sector floreciente de criptomonedas con numerosos componentes, pero no existe una estructura regulatoria para respaldarlo. El comercio de Bitcoin contra el rublo crece con fuerza. El servicio de datos criptográficos de Kaiko muestra que el comercio de Bitcoin contra el rublo ha alcanzado volúmenes vistos por primera vez hace 10 años. También está claro que ha habido un fuerte aumento en la demanda de Bitcoin frente a la moneda nacional de Ucrania. Nunca en su historia se le ha asignado a Bitcoin una posición tan expuesta en una situación política global tensa. Los intentos de los intercambios descifrados por mantenerse al margen de esta dinámica difícilmente podrán tener éxito. Las consecuencias de la guerra y las sanciones también pueden tener un impacto más fuerte que antes en los mercados financieros occidentales y es dudoso que las criptomonedas puedan desvincularse de esto. Tera Luna supera a Ethereum para ocupar el segundo lugar entre los activos digitales por participación. Un aumento en el precio del token Luna de Tera durante la última semana lo ha convertido en el segundo activo más grande entre las criptomonedas en términos de valor total apostado. Luna superó a Ethereum que tiene poco más de 28 mil millones en valor apostado. Los datos de Staking Rewards muestran más de 30 mil millones de Luna que están apostados en varios protocolos. Esto representa la mayor parte de la capitalización de mercado de 34 mil millones del token Luna. Los participantes están ganando más del 6.98% en rendimientos anuales y alrededor del 41% de los tokens elegibles están apostados. El Sunbox se asocia con Cube Entertainment para desarrollar su metaverso. El Sunbox, un mundo virtual de juegos descentralizados líder y una subsidiaria de Aminoka Brands anunció hoy su asociación con Cube Entertainment para difundir la cultura coreana a nivel mundial con espacio virtual operativo y desarrollo de activos digitales. Esta asociación se centra en la colaboración detallada para la expansión comercial con respecto al metaverso y NFTs que comenzó con el establecimiento de AniCube, una nueva empresa conjunta entre Aminoka Brands que es la empresa matriz de The Sunbox y Cube Entertainment. El Sunbox y Cube Entertainment realizarán eventos para introducir la cultura coreana al metaverso con títulos no solo del pub coreano sino también de la cultura coreana. El espacio cultural del complejo para la cultura coreana se creará en el Land propiedad de Cube Entertainment como un primer paso. Los usuarios de todo el mundo pueden experimentar fácilmente la cultura coreana en este espacio virtual sobre la cadena de bloques. Mientras tanto, Aminoka Brands planea promover no solo el pub coreano sino también toda la cultura coreana con el objetivo de continuar las alianzas comerciales en el metaverso. Esto es todo lo que les tengo. Si les saco provecho a este video, por favor, denle me gusta, compartan y suscríbanse. Sean bendecidos.